El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo se va disminuyendo la visión la sexualidad entonces la gente que solamente piensa en eso pongan atención cuando llegue a viejo ¿qué tendrá? nada ya no va a huir no va a ver bien no va a poder tener relaciones sexuales ¿qué va a tener? nada nosotros nos fijamos en lo espiritual y todo lo demás que el Eterno nos permite seguir haciendo lo hacemos en santidad en plena santidad entonces cuando nosotros estemos viejos ya vamos para allá pero Yahshua viene pronto tendremos todo porque tendremos a Yahshua tendremos lo espiritual aunque ya en algún momento no podamos oír bien ni ver bien ni tener relaciones sexuales pero que quede bien claro lo importante es lo espiritual aleluya ahora anoten esto vamos a ir por puntos número uno hay un excelente bien para aquel que cumple los mandamientos hay un excelente bien para aquel que cumple los mandamientos número dos para que los pueblos para que los pueblos reconozcan la sabiduría Israel tiene que guardar los mandamientos entonces dije el punto número uno hay un excelente bien para aquel que cumple los mandamientos entonces cumplimos los mandamientos tenemos un excelente bien número dos para que los pueblos reconozcan la sabiduría Israel tiene que guardar los mandamientos no es orgullo está en la Tanaj entonces si uno tiene sabiduría que es el principio el temor a Elohim entonces la gente viene y bebe de ti porque tienes a Yahshua a Mashiach Yahshua a Mashiach dijo en el último día de la fiesta de Sukkot el que tenga sed venga y beba él nos dijo que nosotros también podemos dar de comer y beber a la gente cuando estaba la multitud y no tenían que comer Yahshua les dijo en forma alegórica a los discípulos denles ustedes de comer ¿está? ¿está? a eso se refería él a lo espiritual denles ustedes de comer darle de comer a cinco mil personas y se puede en la sabiduría del Eterno Yahshua a Mashiach dijo que nosotros somos la luz del mundo él es la luz del mundo pero Yahshua a Mashiach nos dijo a través de los Shalejim y para que otros creyeran ustedes son la luz del mundo entonces tiene que haber sabiduría tienes bien porque guarda los mandamientos y tienes sabiduría y eso lo reconoce la gente y entonces por eso te buscan a ti a ti a ti amado Roe a quien hermanos 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 y la gloria es para el Eterno y por eso me buscan a mí y la gloria es para el Eterno vamos por favor rápido Deuteronomio 4 versos 6 Deuteronomio 4 versos 6 bendito es el abacador cuando lo tengan me dicen un homen y se gozan y todos nos mantenemos despiertos porque a eso hemos venido a estudiar Torah no a dormirnos Deuteronomio 4 6 guardarlos pues y ponerlos por obra porque esta es vuestra sabiduría subraya sabiduría y vuestra inteligencia subraya inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio entendido nación grande es esta aj entonces la sabiduría y la inteligencia es guardar los mandamientos del Elohim en el verso 2 dice que no debemos de añadir ni quitar nada a los mandamientos de nuestro Elohim ahora punto número 3 para otros lo mejor es callar y eso les contaría y eso les contaría como sabiduría repito para otros mejor es callar y eso les contaría como sabiduría es algo que repitió el rey Salomón ciertamente también está en Job vamos para allá Job 13 versos 5 Job 13 versos 5 recuerden los consejos que les voy dando el que tenga manos libres anote los versos y después ya entonces no se te olvida lo tienes a la mano Job 13 versos 5 en las traducciones hay una palabra que no es la correcta ojalá eso no es bueno porque es una invocación al Dios de los árabes nosotros somos Israel entonces lo correcto es quisiera callar es por completo porque esto os fuera sabiduría entonces mucha gente abre la boca porque lógico tiene boca y dice muchas cosas pero son vanas no tienen sabiduría no tienen inteligencia porque no guardan los mandamientos ahora eso es la mayoría de la gente en el mundo amados ají pero tú y yo debemos abrir la boca porque guardamos los mandamientos pero si guardas los mandamientos bueno a medias si haces la shonjara mejor cállate te va a contar con más sabiduría pongan atención los chismosos no entrarán al reino de los cielos los chismosos los que causan problemas no entrarán al reino de los cielos y con todo lo que vamos a ver hoy que ya está por suceder la tribulación más te vale dejar de ser chismoso no causes problemas más te vale según la bendita Tanaj bueno entonces esa gente se debería de callar y le contaría por sabiduría ahora amados ajín el punto que sigue todos necesitamos un maestro aquí en la tierra lógico tenemos al sumo maestro Yahshua HaMashiach todos necesitamos un maestro todos absolutamente todos necesitamos un maestro aquí en la tierra entonces un consejo busca el mejor maestro ¿cuál será? ¿el que dé testimonio? ¿el que dé testimonio? ¿el que sí? el que inclusive con nada más mirarlo te enseña me enseña a mí el testimonio cuenta muchísimo no tanto el decir sé esto sé el otro no generalmente el que hace la Shonjara es mentiroso miren hace poco un disque hermano como ellas contó un mismo suceso a un hermano se lo contó de una manera a otro hermano se lo contó de otra manera y a mí me lo contó de otra manera ¿qué concepto tengo yo de esta persona? para empezar no es hermano hermano es el que hace la voluntad del Abba en Apocalipsis 21 8 no vamos para allá dice los homicidas los cobardes los mentirosos entonces ahí está esta persona cuidado digamos siempre Emet es la verdad y después veremos que Emet es igual prácticamente a Emunah vamos a ver que después es el mismo casi el mismo vocablo entonces todos necesitamos un maestro busca el mejor no el que te solape el pecado aleluya ahora hay cosas profundas pasando a otro punto hay cosas muy profundas y ocultas en la bendita Torah ahora vamos por favor a abrirnos a Satanás en Proverbios vamos para allá vamos aquí en Proverbios 1 verso 6 vamos para allá rápido no se trata de Kabbalah no nada de eso no tiene nada que ver Yahshua es completamente sabio Él es perfecto Él es tres veces Kadosh Alev Tab Él es el principio y el fin Él es el creador de todo en Proverbios 1 6 dice para entender Proverbio y declaración palabras de sabios y sus dichos profundos Aj entonces muchos dicen mientras más profundo sea más oculto es sí pero no tiene nada que ver con la Kabbalah no tiene nada que ver con eso no una ecuación de álgebra es complicada y solamente algunos pueden hacer una ecuación rápida resolver una ecuación rápida hace rato yo platicaba con Naksa de matemáticas y casi para todos es el coco el problema las matemáticas entonces hay talentos hay drones hay sabiduría también ahora ¿qué tiene que ver esto de las alegorías las cosas profundas con la bendita Torah bueno hay muchas cosas en la Tanaj en la Torah en el Brijadashah palabras mismas de Yahshu HaMashiach que son alegorías como la que yo dije hace un momento porque está en el Brijadashah denles ustedes de comer denles ustedes de comer entonces son enigmas o alegorías Shimshom que es Sansón el hijo del sol él les dijo a los perversos les plantaré les daré una alegoría y vamos a estudiar después el libro de jueces ahora el libro de Job el cual vamos a estudiar en breve ya la gran mayoría del libro de Job es una alegoría es una parábola pero es cierto todo lo que sucedió con Job pero me refiero a la manera de explicarlo por ejemplo una cosa fácil para que se entienda mejor es aquí el 37 dice los huesos y luego dice secos huesos secos huesos secos eso es una alegoría eso es una alegoría es algo profundo entonces los huesos estaban secos y dice la palabra que completamente secos esa es una alegoría los huesos siempre van a estar secos pero cuando dice el profeta inspirado por el Rojacodes completamente secos se refiere a que no tenían espíritu que no tenían espíritu ¿quiénes son esos huesos secos? la casa de Israel estamos aquí ahora no estamos secos estamos vivos sopló el Rojacodes y entendemos la Torah ahora si entendemos la Torah guardamos la santidad tenemos sabiduría tenemos inteligencia nosotros reconocen y vienen a beber de ti y de mí de todos bendito es Yahshua Mashiach aleluya ahora queda claro entonces la Tanakh completa es verdad sin embargo no dije pero dije sin embargo hay muchísimas alegorías por ejemplo la diestra de Yahweh la diestra de Yahweh ¿por qué dice la diestra? eso lo vamos a estudiar en otro tema pero se refiere a una alegoría es una alegoría ahora el eterno Yahweh nos ha revelado a qué se refiere lo de los huesos secos hay un tema las dos casas de Israel están en español en inglés entonces entendemos que es una alegoría es una especie de parábola ahora Él nos ha revelado Yahweh nos ha revelado ¿qué quiere decir eso? y entonces nos da un adelanto de lo que es el Malhut HaShamaim entonces ¿qué debemos hacer nosotros? se nos están revelando muchas cosas tenemos que aprovechar todo lo que el eterno nos está revelando entonces quiere decir que vamos a aprender y lo hacemos por obra entonces en el inicio de cada Shabbat digo vamos a comer vamos a beber vamos a danzar vamos a entrar al día más cada dos de la semana aprenderemos Torah lo llevaremos por obra pero muchos son necios y tercos y no guardan bien la Torah entonces atención ya se va a soltar la tribulación viene fuerte que el eterno tenga raje de todos nosotros allá y acá que tenga raje de nuestros niños que tenga raje de todos ahora punto que sigue no te conformes con poco aprende aprende mucho aprende mucho tenemos que aprender tenemos que seguir estudiando muchas cosas una pregunta pero no contesten piensen nada más ¿qué es más? cebolla ajo pescado o pan del cielo no contesten ¿qué es más? la cebolla el ajo el pescado o el pan lechem del mismo marhut del cielo pan del cielo ¿qué será más? ahora contesten ¿qué será más? ¿qué será más? números 21 vamos para allá vamos aquí vamos con gozo con ánimo con fuerza aleluya vamos para allá números 21 verso 5 números 21 verso 5 bueno en aquel tiempo el pueblo de Israel era insensato y decía estábamos mejor en Egipto comiendo pescado cebolla ajos y este pan del cielo es muy liviano bueno es lo que piensa la gente pongan atención y ahorita leemos la gente dice las prostitutas del dance table son mejor que lo que explican en gozo y paz es que aquí explicamos el pan del cielo quien es Joshua Hamashiach pero para ellos no para ellos mejor es una prostituta de un dance table quien se da cuenta eso es lógico dice números 21 5 y habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano aj entonces con el ejemplo que puse queda bastante claro para ellos es mejor un carro último modelo tener varias mujeres tomar el mejor licor etc ellos no querían subir a Malhut querían solo lo terrenal ellos no querían subir recuerda que para toda israelita aquí presente las israelitas allá salimos de Egipto para mi también salimos de Egipto que es el pecado nosotros no queremos nada con Egipto no queremos nada con Roma no queremos nada con el diablo queremos estar completamente con Yahshua Mashiach ahora para estar en Malhut lo que sigue hay que hablar la verdad para estar en Malhut tenemos que hablar la verdad por eso puse el ejemplo de este entre comillas hermano que dice una cosa con tres versiones es un mentiroso yo no le vuelvo a creer nada nada y el eterno va a tratar con su vida vamos a coer Eclesiastes 12 verso 10 Eclesiastes 12 verso 10 vamos para allá con ánimo amamos a Him que se necesita para estar en Malhut hablar con la verdad los mentirosos no van a estar en el reino y vas a anotar de una vez Apocalipsis 21 8 por favor entonces hay que hablar con la verdad con la verdad con la verdad con la verdad ¿quién tiene cuál es? Eclesiastes 12 10 procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad ah entonces todo lo que digamos tiene que ser verdad vamos para Apocalipsis 21 8 por favor vamos para allá y vamos a leer primero en español después en inglés ¿quién tiene Apocalipsis 21 8? Revelation chapter 21 verso 8 aleluya pero los cobardes incrédulos los abominables perdón y homicidas los fornicarios hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda ah así que los mentirosos no pueden estar en Malhut los chismosos los que se quejan contra Yahweh pero ¿por qué esto? ¿por qué el otro? en Egipto teníamos esto no extrañes nada del mundo hay que quemar todo a veces se hacen preguntas muy tontas ya he ministrado lo que dice Deuteronomio 7 25 26 de todos los anatemas hay que romperlos y quemarlos sacan todo lo malo de la casa we have to take away everything that is bad from the house roe roe ¿puedo mantener esto? ¿puedo quedarme con esto? si sabes que es malo ¿para qué lo quieres? ¿para qué lo quieres? ¿para qué lo quieres? en esta congregación desde un inicio se ministra santidad y entonces mucha gente no le parece y se va pero tú no tú has sido sabio y la gloria lo digo así es para el eterno y has perseverado 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 ahora número que sigue cuando alguien viene a estudiar Torah viene aquí a la kejila local o bien por medio de internet siempre se le dice algo entonces por ejemplo voy a poner el ejemplo del consultorio médico del consultorio médico voy a poner ese ejemplo llega un paciente tiene usted este problema tiene usted muy elevada su azúcar o tiene usted muy elevada la urea la creatinina el ácido úrico viene usted mal viene usted intoxicado anota eso viene usted intoxicado anótalo ahorita lo vamos a transpolar a lo espiritual y necesita usted estar sano a eso vino entonces lo voy a revisar le voy a encargar medicina dieta y entonces usted se va a sentir mejor si doctor solamente un tonto un necio un terco un insensato dice no no me de dieta no me de ningún medicamento no me de nada yo quiero morirme bueno pero hay casos así hay casos así amados aquí que se le dice a una persona cuando viene a esta congregación viene usted muy intoxicado del mundo viene usted muy intoxicado de una serie de prejuicios que considera usted que lo malo es bueno y que lo bueno es malo y hay que quitar eso repito aunque está siendo filmado y grabado para que lo vuelvan a estudiar amados a Jim viene una persona entra a la oficina pastoral viene usted muy intoxicado del mundo usted tiene una mentalidad que usted considera que lo bueno es malo y que lo malo es bueno y hay que quitar eso lo hemos leído en el libro del profeta Isaías el Ruajakodes inspiró al profeta Isaías a escribir eso Yahweh mismo y es así entonces la gente viene intoxicada pero así como hay tontos e insensatos pacientes hay también tontos e insensatos que quieren ser mesiánicos pero no quieren desintoxicarse eso no se puede la persona va a seguir con veneno ahí y no va a sanar si no quiere sacar su resentimiento sus pecados su lujuria el amor que tiene por la fornicación o la pornografía etc es imposible que la persona sea desintoxicada entonces es una desintoxicación total es romper maldiciones hacer liberación demoníaca entrar a todos los pactos el Tebila la inmersión en agua en el nombre de Yahshua Hamashiach hacer un verdadero arrepentimiento punto que sigue amados ahora su corazón de esta persona tiene muchas cosas observa muchas cosas y piensa que realmente son buenas pero la realidad es que no son buenas gracias al Eterno muchos entendieron en esta congregación ellos venían del mundo pondré un ejemplo entraron muchas parejas a la oficina pastoral lógico de pareja en pareja pareja en pareja dígame que se le ofrece bueno yo me llamo Pedro y ella se llama Berta un ejemplo y en que les puedo servir hemos oído de esta congregación que queremos hacer arrepentimiento están casados no vivimos en unión libre tienen que casarse y cuando les digo eso les impacta o les impactó y les sigue impactando a mucha gente porque el mundo considera ya la unión libre como normal es así es así lo consideran como normal pero tenemos que casarnos lo que queremos es llegar al cielo sí pero hay requisitos para llegar al cielo entonces aquí tenemos unas hojitas que dicen arrepentimiento hacer liberación romper maldiciones débil etcétera etcétera pero entre los requisitos está estar bien casados entonces yo decía que la gente viene con prejuicios viene intoxicado de cosas que el mundo piensa que son buenas pero son malas como este ejemplo amado Sahin que les acabo de poner no les impacta tanto otra cosa pero como tenemos que casarnos en algunos casos costó bastante trabajo que se casaran por lo civil por las autoridades vayan y casen pero es que mi acto de nacimiento pero es que este otro todo se puede resolver vayan y casense y después regresan y si no ya no regresen porque no les interesa poner en orden su vida algunos regresaron y están aquí ahora y se quitaron ese prejuicio esa intoxicación del mundo otra cosa como ejemplo es prácticamente que se vea como normal que un hombre mire a muchas mujeres en la calle y prácticamente las desnude con la vista se imagina muchas cosas entonces para ellos es normal y hasta en los hogares la mamá que tiene varios hijos mis hijos son normales tienen muchas novias es muy mujeriego es que es hombre es normal no, no es normal es una intoxicación del diablo entonces hoy analiza si no tienes restos de alguna intoxicación del mundo hoy hoy porque la tribulación ya va a empezar si estás intoxicado la tribulación te va a acabar de intoxicar todo lo que se ve venir rayo azul amar todo eso y entonces tienes que tener bien tu alma cubierta en Yahshua HaMashiach ahora punto que sigue y voy terminando para mostrarles algo mucha gente viene en un inicio a la Kehila no por amor a la Torah sino por amor a danzar es que ahí danzan muy bonito si voy por ello entonces tienen que tener un proceso y los empezamos a ministrar si persiste en el estudio de la Torah y realmente tienen un amor por Yahweh nuestro Elohim ese es el que se queda bien no somos tontos no soy tonto no soy el gran sabio pero se lo da uno cuenta entonces los que eran carnales los que les gustaba la danza los que les gustaba ser vistos ya no están y todavía falta más limpieza que haga la vaca dos él lo va a hacer él lo va a hacer entonces persistió en la Torah una persona bueno si persiste en la Torah va a persistir en la Kihila y la danza ocupa un segundo lugar porque para él o para ella lo más importante es el estudio de la Torah y ellos mismos querrán que otros conozcan de la Torah ahora todo este grupo de personas van madurando igual para aprender Torah sus ambiciones ahora son aprender Torah con esto termino el niño quiere dulces si tú ves que quiere un niño quiere dulces que quieren los jóvenes del mundo alcohol mujeres cigarro drogas y ropa de marca eso es lo que quieren los jóvenes que quiere un adulto quiere ser reconocido y respetado pero por orgullo y demanda honores bueno todo esto es infantil si los niños quieren dulces también los mesiánicos y eso es normal pero no todo el tiempo el joven ya te expliqué lo que quiere le interesa todo lo material si trae unos tenis de marca una playera de marca se siente superior a los demás quiere tener muchas mujeres quiere tener alcohol y droga cigarro y el adulto se ha reconocido y se ha respetado decía yo que demanda honores bueno todo esto es infantil decía yo hace un momento y lo que quiere el joven y lo que quiere el adulto es como el dulce del niño tan solo dura un minuto el caramelo en la boca y se acabó es pasajero nosotros comemos bebemos pero damos gracias al eterno por cada alimento vamos a beber agua y damos gracias al abacados por el agua hoy en la mañana me tomé un té tomo mucho té rico y yo le decía al abacados toda acababa y yo le decía al abacado para que yo te pueda exaltar como tú te mereces bendito es Yahshua Mashiach hasta aquí dejo la administración pero no nos desconectamos amados ajín hasta aquí dejo la administración 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 dejo la administración